Sí, bueno, aquí en Medio del Mundo de las Máquinas, me dicen que si ya vi la película Dejar el Mundo Atrás, me la recomendó una amiga. Pues, se me hizo bastante aburrida, la vi, nada nuevo, diría el Indio Ramón, nada nuevo. ¿Qué opino de la película? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No me interesa, es como... no me interesa realmente, no creo que eso vaya a suceder. Yo creo que esa es la proyección de todos ustedes, incluso León Valverde opinó de esta película también. No, es que no va a pasar nada de eso que están viendo, no va a haber un taque terrorista, no vas a guardar tus insumos acá y allá, no vas a estar en bunkers. O sea, no güey, la masa va a ser controlada de otra manera, con inteligencia artificial. Ya déjense de ser todos tontos y de mirar esas simulaciones. Estos tipos de películas simplemente juegan con ustedes. Este tipo de películas juegan con su mente y se ve que todos andan bien conspi-paranoicos. Pero hoy, no sé por qué se está acabando el año, porque me vale madre, pero hoy les voy a dar contra a todas y a todos los que creen en esa película. Y les voy a apostar que nada de eso va a pasar. Dejen sus sueños guajiros máquinas. Tendrán que seguir soportando el mundo tal cual está y tendrán que morir sin su cuerpo astral dentro de la granja humana. No va a haber ese tipo de cambios. Brincos, dieras, se llama el payaso. Que eso pasará para terminar con tu sufrimiento inconsciente, a voluntad inconsciente. Tu sufrimiento de estar aquí vivo y quieres liberarte de la prisión. Brincos, dieras, que eso pasara y que se acabara todo inmediatamente. Porque es tu mente destructiva, tu mente material, tu mente mórbida, tu mente tenebrosía, nada más. Y tú estás en una película y te quieres proyectar en todo para que ya. Estás buscando ese tipo de mensajes. Mijo, si nos quisieran hacer algo y no lo hubieran hecho. Deja de estar pensando tanta pendejada. Estoy en contra. Estoy en contra de la película Dejar el mundo atrás. Yo sé que no va a ser así. Apuesto. Y tú, pues, yo sé que eres la más inconsciente, sin cuerpo astral ni nada. Y siempre estás esperando una película que te diga el futuro. Mientras yo mejor me pongo a trabajar. Está haciendo frío, me voy a dormir. Amigo, gracias, pero pues ahora sí que cada quien cree lo que quiere. No, pero eso es una película, es una película. No va a pasar nada de eso. Un día te vas a seguir chingándole. Vas a seguir viendo las máquinas, el innumerable ejercito de máquinas. Vas a ver el control de máquinas de otra manera. Pero máquinas nacen, máquinas mueren. No hay más. Tus películas, esa de dejar el mundo atrás. Es una mamada. Es nomás para emocionarte. Y eso es lo que tienen las películas. Eso se trata. Emocionarte. Pero créeme, no va a pasar eso. No. No va a pasar eso. Aunque tú ya sueñes y estás en eso, ya estás seguro que va a pasar eso. Porque miles de máquinas lo dicen. Ya estoy mucho contra el sueño de las máquinas. Suficiente. No apoyo los sueños de máquinas. Gracias. Gracias.